Gracias, compañera Presidenta de la Mesa Directiva. Nada más para recapitular y unirme al comentario del Diputado Pepe de la Peña. Por supuesto que sí celebro que todos los asuntos sean tratados por esta legislatura. Unos más polémicos que otros, pero nuestra obligación es precisamente venir a trabajar, venir a sesionar. Ejemplo de ello, no ocurrió hace mucho el tema del aborto. Que para otras legislaturas hubiera sido muchísimo más sencillo estar alargando el tema y no cumplir y venir a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque todo mundo, todos los que están aquí buscando el interés político, cuidarse las espaldas, evitan mejor o quisieran no tomar una decisión. En esta ocasión, yo difiero por supuesto mucho lo que dice la compañera diputada Reina Durán, porque en ningún momento fue en lo oscurito. Todo ha sido grabado, todo ha sido público. Y las sesiones, ahí están. La sesión se llevó o finalizó el día de hoy. Y yo, con todo respeto, invito a todos los diputados y en especial a la diputada Reina Durán a estudiar un poquito el reglamento de comisiones. En el artículo 40 del reglamento de comisiones dice que la secretaria de la comisión tiene la obligación de convocar y darle seguimiento. Es por ello que yo celebro que la diputada Erika Castillo, que es secretaria de la comisión de puntos constitucionales, haya hecho precisamente lo que el reglamento lo ordena. Número dos, artículo 43. Los integrantes de las comisiones tienen la obligación de darle seguimiento a todos los temas. Y eso fue precisamente lo que hicimos. Darle seguimiento. Hoy estamos debatiendo y por supuesto que hay que aplaudir el debate. Por supuesto que aquí estamos, pero para cumplirnos con nuestro trabajo, no para buscar argumentos políticos. Si al final de cuentas es una iniciativa que va a establecer un nuevo lapso para el próximo gobierno del Estado, no entiendo el porqué al Partido Acción Nacional le conflictúa tanto el que se pueda cambiar. Pareciera, y es demasiado obvio, que antes de iniciar el proceso electoral ya se dieron por vencidos. Qué bueno. Así queda perfectamente claro para todos los quintanarruenses. Muchas gracias.